¡Qué foto! Aquí estás tú. Y tú también. Pero sin esto. ¡Tus michelines! Descuide. Playtex elimina ese problema modelando su figura con el sujetador largo. ¿Largo? ¡Qué incómodo! Ya no. Este nuevo cruzado mágico sin ballenas le ofrece comodidad y modela su figura. Cruzado mágico largo modela su figura sin ballenas.